Bueno chicos, el día de hoy tenemos una nueva carta de Showdown. Hoy ha salido Karsus contra Zenezi. Dos jugadores que van a disputar la final de la UEFA Conference League. Y el ganador, ojo chicos, da igual si empatan en los 90 minutos, si empatan en los 120. Lo único que importa es ver quién sale campeón. El equipo que reciba el campeonato, pues el jugador respectivo va a tener un más dos. Así que si la Roma sale campeón, Karsus más dos. Y si el Feyer no sale campeón, Zenezi más dos. No hay forma de que suban más uno. Solamente es con el campeón final. Dicho esto chicos, vamos a estar revisando qué tan bien va este Cardboard. Tengan en cuenta el tema de los Lynx. Hay jugadores de la Roma bastante utilizables como Maitland Niles. Está también Inquitaria. Y por ahí algunos de otros jugadores que vamos a tener en TOTS. Como posiblemente un Tamey Abraham TOTS. Que definitivamente va a salir por ser goleador de la serie A. Así que creo que a nivel de Lynx, pues hay cosas bastante interesantes. Y vamos a estar revisando también qué tan bien ha rendido Ingame. Pero antes de empezar chicos, como siempre, un mensaje de nuestro sponsor. FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas. Es rápido, fácil y sencillo. Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener. Y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento. FIFA Coin.com es tu mejor opción. Y bueno gente, vamos a hablar de este Cardboard. Para empezar, 1,84m. Warreaks de medio medio. En serio, unos Warreaks que a mucha gente no le gusta chicos. He escuchado comentarios de gente que no va a elegir un jugador. Solamente por el hecho de tener Warreaks de medio medio. Yo les debo decir que, si bien es cierto, no son los mejores Warreaks. Tampoco es que sea una pega tremenda. Como para poder descartar a un jugador solamente por ese medio medio. Por lo demás, 4 de skills, 4 de pierna mala. Están muy bien. Stats muy similares a Kali y Yuri, como ustedes lo pueden ver. Y 4 partidos que ha jugado en FUT Champions. Ningún gol, ninguna asistencia. Ha entrado DMC. Y voy a hablar un poco acerca de eso. Primero, rasgos del jugador. Saque largo. Y además, propenso a lesiones. Por lo demás, no interesa mucho más que el centro anticipado. Ahora sí, bien. Los atributos gente. Ritmo de 92. Un MC o lateral o extremo. Como tú quieras ponerlo. Que se siente bastante rápido. Para ser extremo chicos. Tiene un tiro decente. ¿Ok? No es tampoco el más top. Porque tengan en cuenta que 86 de definición a estas alturas. Es un poquito regular. Tirando para flojo. Y además, a nivel de pases. Sí podemos destacar mucho el pase corto. El pase largo. Y una visión bastante buena para ser extremo. No para ser MSO. No para ser tampoco un media punta. Sino para ser extremo. También tengo que resaltar mucho la posición de ataque. Que en desmarques, cuando quiere subirse. Pues lo hace bastante bien. A nivel de regate. Todo por encima de 90. Creo que acá no hay ninguna pega. Ni en la agilidad. Ni en el balance. Ten en cuenta que tiene una compostura de 92. Que eso es importante para muchos jugadores. Ya sea en ataque o en defensa. Y que sobre todo las estadísticas defensivas. Si ustedes lo van a utilizar como MC. O con alguna posición defensiva. Ahí sí vamos a revisar algo. Que personalmente no me llega a convencer del todo. Lo primero. Percepción de defensa 82. No es muy alto. Para las alturas del juego en la que estamos. Intercepciones 83. Tampoco es muy alto. Y entradas y barrigas. Pues yo diría que está ahí cumpliendo. Debo decir que a nivel defensivo. No se le siente como un jugador. Que sea aplicado. O muy aplicado a la marca. Teniendo en cuenta que la carta. Está como MD. Yo sé que muchos de ustedes más van a pensar. En utilizarlo en ataque. Que en defensa. Pero por las estadísticas defensivas que tiene. No está de más decir. Que también puede ser MC. Así que para aquellas personas. Que quieren utilizarlo como MC. Defensivamente. Es un ok. Habrá que esperar. Si tú viene un más 2. Si por ahí sube 84, 85 de percepción defensiva. Yo creo que ya estaría bastante bien. Pero hablando del término defensivo en general. Para mí. Es un ok. Está muy bien. No será el mejor defensivamente de los MC. Pero tampoco es que sea una puerta abierta. Así que yo considero que el defensivamente está bien. Y luego a nivel de físico. Tienes un salto de 80. Una energía de 94. Importante la energía. Teniendo en cuenta los War Rates. Que tranquilamente te va a durar los 120. Y una fuerza de 83. Junto a una agresividad de 82. Ahora bien. Van a surgir varias preguntas chicos. ¿Qué posición? MD, MC, lateral. Bueno. Cada uno de ustedes tiene su propia forma de jugar. Y este jugador se va a adecuar bastante. A las necesidades que tengan dentro de su equipo chicos. Para empezar diciéndoles. De MD. Lo siento bastante normal en ataque. Como para ser un MD. Pues a la altura de los mejores. También tengan en cuenta el precio. Que es solamente menos de 60k. Y para MC. Pues siento que el jugador acompañado. Puede rendirte mejor que una línea de 2. Por lo cual. Si vas a usar línea de 3 al medio. Este card sword. Definitivamente para mí sería una recomendación. Sobre todo teniendo en cuenta. Que es el Caliuri de la serie A. O el Canales de la serie A. Quizá no con los mismos links obviamente. Pero con ahí algunos jugadores. Que pueden darle una química bastante interesante. Y bueno chicos. Acá viene la primera pregunta. De si vale o no la pena. Primero para revulsivo chicos. Si ustedes están buscando un revulsivo. Y no se han hecho a Caliuri. Todavía tienen el caso de Canales chicos. Que si bien es cierto. No tiene este showdown dinámico. Que podría subir de media. Pues para el precio que está. Es incluso más barato que este card. Si es que van a invertir monedas en este jugador. Aunque debido a lo barato que es este card. Entonces a nivel de medias piden una plantilla de 82 y otra de 84. Yo creo que a la mayoría no le va a salir para nada. Ni 50 acá. Y es más hasta algunos incluso lo van a hacer totalmente gratis. Si ese es tu caso. Y no te has hecho a Caliuri. Pues creo que de todas maneras valdría la pena chicos. Ahora bien. En las comparaciones. Porque ustedes saben que yo a Caliuri le he usado más de 100 partidos. Creo que es uno de los mejores SBCs que hemos tenido durante todo el año. Les tengo que decir lo siguiente. De momento Carlson no me ha parecido mejor que Caliuri. Que Caliuri en ese aspecto es el rey de la banda derecha. Rey MC. Y uno de los mejores revulsivos. Que incluso a día de hoy sigue teniendo de manera top. Así que voy a estar a la espera de que la Roma. Si es que en todo caso llega a campeonar. Tenga el más 2. Y comparar si es que este card llega a ser mejor que Caliuri. De momento yo creo que Cardiuri con el más 2. Puede ser un poco mejor que Caliuri. Pero todo va a depender también de cómo le suman la percepción defensiva. Que creo que es un punto en el cual el jugador italiano va a mejor. Y lo hago de todas maneras con este jugador. Porque creo que es el que muchos se hicieron. Ya que en ese momento fue un SBC bastante barato. Y que mucha gente a día de hoy lo sigue utilizando. Ya sea como revulsivo o como titular. Pero creo que este Cardiuri. Por el potencial que tiene. Podría resultar mejor que el jugador italiano. Teniendo en cuenta también que Cardiuri tiene mejores links en general. Que lo que tiene Caliuri. Ya que solamente hay un jugador que está en SBC. Que le da link verde a Caliuri. Mientras que a Cardiuri tiene Sanquitaria. Que mucha gente quizá todavía lo esté usando. Yo lo estoy usando. Me parece una maravilla. Y también tienes a Maitland Niles. Además de los jugadores de la Roma que van a salir en carta. Así que tengan en cuenta eso chicos. Porque además de ser holandés. Que te puede linkear también con la liga. Bueno con la liga L Divice. Pues por ahí que hay gente que lo quiere utilizar. Sí o sí a este Cardiuri. Pero bien chicos. Hablando ya en general. Lo que ha sido en ofensiva y en defensiva. Recomiendo mucho este Cardiuri. Más que todo pensado para ser MC. Que para ser MD. Si lo comparamos con los otros MDs que tenemos. Pues no llega a destacar del mucho tampoco. O sea si lo vas a utilizar por banda. Para ser un jugador netamente pensado en la ofensiva. No es malo. Es muy bueno. Pero creo que hay otras alternativas. De un nivel más top. Que podrían tranquilamente suplir a este Cardiuri. Yo lo he pensado más para Revolsivo. Si alguno de ustedes está pensado. E interesado en hacérselo. Y no tiene a Caliuri. Pues yo les diría que esta carta va a ir muy bien. En términos generales. Es un jugador comodín. De aquellos que pueden utilizarse como lateral derecho. Como lateral izquierdo. Como MSD. Como MC. Y en casos pero muy muy específicos. Como extremos. Si es que no tienes en la banca algún jugador mejor. Que yo creo que definitivamente a estas alturas. Todo el mundo lo tiene. Por lo demás chicos. Debo decir que para ser barato. Es igual de todas maneras recomendable. Porque por ahí con el más dos. Y con la victoria posible de la Roma en la final. Yo creo que este Cardiuri va a estar dentro de los mejores MCs. Que vamos a poder encontrar. Ya sea en la serie A. Y en FIFA 22 en general. Así que tengan en cuenta eso chicos. Si es que se están pensando en hacérselo. Si es que todavía tienen ahí algunas medias dentro del club. Que por lo general son muy baratas. Y si es que no. Pues yo les animaría. Que con mejoras que salen el día de mañana. Pues podrían terminar este Carddors tranquilamente. Así que para mí es un SBC recomendable. Igual lo vamos a ver a Senesi. Si es que por ahí está a la altura de los mejores centrales. Pero tranquilamente este jugador holandés. Yo creo que tiene todo lo necesario. Como para ser un jugador. Con un potencial bastante a tener en cuenta. Así que mi recomendación es un. Si te lo des a hacer o no te lo des a hacer. Para mí es un quizá. Todo va a depender si tienes a Caliuri. Y si también pues tiene el más dos. Porque si este Carddors se queda con media 90. Para mí habrá sido una carta. Pues simplemente ok. Simplemente no va a estar a la altura. De lo que ha sido un Canales. Y tranquilamente el jugador español. Pues podría ayudarte muchísimo más que este holandés. Así que hasta aquí la review de Carddors chicos. Si les gustó no olviden dejar su muy buen like. Y suscribirse para más contenido de FIFA 22. Nos vemos en el próximo video chicos. Adiós.